Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jazmín y en esta ocasión vamos a hacer una lectura de cartas a la chica Marina Núñez Sandoval. Ella viajaba de Tijuana a Tonalá, Jalisco. Iba acompañada de su novio, de su pareja sentimental, Antonio Moreno Herrera. Bueno, mis amores, me da muchísimo gusto que estén aquí o en un video más. Muchísimas gracias por todos sus likes, por todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar la lectura de cartas. A esta chica que se llama Marina Núñez Sandoval. Ella nació el 5 de agosto de 1985. Salió de Tijuana con su pareja sentimental, Antonio Moreno Herrera. Desde el día 27 de abril del 2020 desaparecieron ambos. No saben su paradero, no saben la familia, nada de ellos. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Tonalá, Jalisco. Porque ellos llegaron a Tonalá y estuvieron como dos días, un par de días. Y todo tranquilo, todo bien, la familia sabía de ellos, pero el día 27 de abril desaparecen. Entonces, vamos a ver qué pasó con ellos. ¿Por qué no contestan el teléfono? ¿Por qué la familia no sabe nada de ellos? Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, mis amores. Vamos a ver. Vamos a extender las cartas. Yo espero que se vean bien. Bueno, esta chica viajaba con su pareja sentimental, Antonio Moreno Herrera. Aquí me dice la lectura del tarot que como que Antonio fue un poquito ingenuo. Él vio algo que le gustó en la red social o por internet y fue a hacer contacto a Tonalá, Jalisco. Como que él iba a comprar algo. Yo creo que por eso ellos llegan días antes del 27 de abril y todo bien. Ellos salen a pasear, salen a divertirse y no les pasa nada. Pero el día 27 de abril ellos desaparecen. Entonces, me da la impresión que ese día se vieron con la persona que anunció algo en internet, que era para él una ganga. Aquí me dice algo así más o menos como que él vio que era una oportunidad de comprarlo. Y él tenía que adquirir eso. No sé qué sea, pero es algo de valor y él lo quería comprar. Entonces, ambos, tanto la chica como él, van a verse con esta persona para que hagan el trato. Aquí yo veo que la persona que estaba atrás de todo esto era una persona que se dedica a negocios ilícitos. Este anuncio no era real. Esto no era verdad. Entonces, ahí veo como un problema cuando ellos llegan y resulta que no es lo que estaba anunciado. Entonces, hay ahí como una sorpresa desagradable. Tal vez los levantaron en ese momento. Pero aquí me dice que él fue como muy ingenuo porque también se presentan en un lugar que no conocen. Tal vez se hubieran preguntado si era seguro ir a esa dirección o cómo estaba el ambiente en esa colonia donde ellos se citan con esta persona. Este señor levanta a la pareja y es entonces como esta chica Marina Núñez Sandoval y Antonio Moreno Herrera caen en manos del crimen organizado. Yo veo aquí que ellos fueron separados. Él fue asesinado. Él ya no está vivo. Yo aquí no lo veo vivo. Y a ella la tienen en cautiverio unos días. Pero yo a ella tampoco la veo viva. Desgraciadamente, esta gente no se tienta el corazón. Y yo a ambos los veo que ya trascendieron. Yo veo que más adelante esto se va a esclarecer. Yo veo que van a encontrar sus cuerpos. Por lo menos me anota aquí como que es primero la chica. Algo así. Pero esto todavía va para largo. Esto no se va a esclarecer todavía. Los timaron a ambos. Ese anuncio no era real. O ese contacto no era real. Esa venta no era real. Entonces aquí me dicen. La última impresión de ellos es que fueron engañados. Fueron timados por estas personas. Y él fue como muy ingenuo. Al creer. Al creer en este anuncio. Y no tomar sus precauciones. Este también al llegar a Tonalá, Jalisco. Pues también como que fue muy ingenuo. Al presentarse en una dirección. Que no conocen. En un terreno que no conocen. Y presentarse así nada más. Sin tener cuidado. Entonces yo veo aquí. Mis amores. Que pues bueno. Es muy triste. La situación. Porque es así como ellos caen en el crimen organizado. Ellos no fueron levantados. Por al azar. O porque los hayan asaltado. O algo así. No. Aquí había un motivo por el cual viajaron. A Tonalá, Jalisco. Y por lo tanto pues ellos. Ellos no los veo vivos. ¿Verdad? Ojalá que yo me equivoque. Pero a ninguno de los dos. Los veo vivos. Bueno mis amores. Yo espero que les haya gustado. Mi lectura de cartas. No olviden en compartir mis videos. Darle like. Dedito arriba si te gustó mi video. Compártanlo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el apoyo que ha recibido el canal. Y recuerden que este canal es su espacio. Es su espacio para que ustedes se expresen. Si ustedes me quieren contactar. Por favor contáctenme en mi correo electrónico. Hay una suscriptora que me dejó un mensaje de un hijo que tiene desaparecido. Y no me ha contactado por correo. Entonces me gustaría que me contactara para que yo tenga su correo y tenga una manera privada de contestarle. Si yo tengo la respuesta que tú necesitas. Así que si ves mi video comunícate conmigo por medio de mi correo electrónico que se encuentra bajito de la cajita de descripción. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.